¡Suscríbete al canal! 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 Tío, a mí déjame con mis hojolotes Con AK-47 Y mis niños que lloran Y mis brotatos Botones de acción Interactuar, cancelar, inventario Movimiento, rotar, correr, agacharse ¿Agacharse con qué era? Con el control, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Pasinger Receipt, Columbia, Rockford El ticket de autobús que compré para dar una sorpresa a mi padre Estas vacaciones, no recuerdo qué pasó después Anterior, siguiente Utilizar, cerrar, rotar Vale, estamos como una Vale ¿Y estas manos aquí ensangrentadas? Estamos con una especie de... ¿Qué coño? ¿Y esto qué es aquí? La llave tiene una etiqueta con un nombre Punishment Cell... Celda de castigo 2F Pero hija, cógelá Ahora solo tengo que salir de este sitio Vale, el movimiento es un poco raro, ¿eh? Cerran las drogas que utilizaron conmigo No hay música ni nada No hay sonidos, tío Parece que hay algunas marcas en la pared De haberse movido, interactúo Espérate Se ha desbloqueado ¿Puedo salir? ¿Pero es la mejor de las ideas? Nota de papel Una nota escrita en un papel rasgado y manchado de sangre Escondida atrás del retrete I hit the key behind the board covering the window Escondida lleva atrás del tablón que cubre la ventana Ah, vale, es lo que hice antes Lo hice sin querer, ¿eh? O sea, esto lo hice sin querer Porque me llamó mucho la atención lo de la mano De hecho, desde aquí creo que sin agacharte Le puedes dar, ¿no? Ah, no Partida guardada Tío Que no haya sonido ambiental Música o algo Me está poniendo muy tenso Droga ¿Por qué no puedo moverme para acá? Vale, puedo bajar por ahí Cirugía Pero porque hay velas Porque hay velas Como si fuese un ritual Cerrar con llave Puedo ver hacia afuera ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? Eso es como una mala textura, ¿no? No pasa nada Perform process ¿Cómo? Ay, señor Me voy a pegar un susto En cualquier momento Vale, pues hay que bajar, ¿no? Por las escaleras No hay otra Está todo destruido Es como un hospital abandonado O un psiquiátrico, ¿eh? Coño, tu puta madre Qué susto Oye, las marcas de sangre Marcan el camino o algo Si no me voy a pegar Si no me voy a pegar Me voy a seguir ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Por favor Dice algo Me ayuda Me Estoy en el hospital Yo veo alguien Y luego escuché Alguien Sigue La policía Por favor ¿Es el tipo jugando con nosotros? Aunque ha dicho Escóndete Vale No veo nada interesante ¿Te puedes esconder aquí? Coño Aparte Tiene un cando de interruptivo Sí Hostia Va un poco regulero Aquí de FPS ¿No? Hay que encontrar La clave de esto El ruido venía de aquí Nada No se abre Esta sí Hostia puta Espérate Por aquí Evidentemente no Cerrar con candado ¿Aquí no se puede entrar? Está todo cerrado ¿Loco? ¿Las manos de sangre Significan algo? No sé si bajé por aquí Fuck you Tiene otro Otro candado Tío Yo bajé por el otro lado ¿No? Nada Han retirado el bomb de la puerta Tendré que buscarlo Si quiero abrirla Me estás jodiendo Loco Kill you Espera ¿Te puedo pillar Esta linterna? Una linterna encendida Me podría ser útil Me cago en la puta Esto ya es otra cosa Solo espero que la batería aguante Vale ¿Y cómo lo utilizo? Equipar Me estaba perdiendo La linterna Tú Bueno Vamos por allí Hostia Me raya un poco El sonidito al correr Hostia ¿Esta sangre? ¡Ey! Espera Concha tu madre Yo no vi nada Ahora paso por aquí arriba No la vi La rata ¿Qué pasa? No puedo bajar Hay que agacharse Cerrar por el otro lado ¿Qué coño es esto? Fusibles Interactúo Supongo ¿Esto qué es? Hay una nota abajo Espérate que no la he leído Soy imbécil Red Floor 1 Blue Second floor Yellow Jardín Green Ground Neutral ¿Y yo qué he hecho? Está en el red ¿No? Está en rojo Pero Hostia No entiendo nada Voy a llevarme el fusible Hasta que me digan Dónde tengo que ponerlo Porque eso de Blue Yellow Y tal No me dice absolutamente nada Me he dejado cosas 100% Vale Y ahora que tengo la linterna Por ejemplo Anda Una foto en Marcal Un retrato de una joven Celebrando su 30 aniversario La fecha que aparece en la foto Es 7 de octubre del 87 7 7 de octubre del 87 Circular Circular y seguridad Envió a los trabajadores del hospital Alertando de robos en las taquillas Varias personas Varias personas se han dirigido a mi despacho Y han reportado incidencias de robos en sus taquillas Lamento las molestias que ya han podido causar estos desagradores infortunios Y ya se han tomado las medidas pertinentes Un guardia jurado revisará vuestra entrada y salida del contenido de vuestras bolsas Y hará un parte de su contenido para que no haya altercados futuros Por seguridad no olvidéis cambiar el código de vuestra taquilla cuanto antes Combinaciones como 1, 2, 3, 4 o el año de nacimiento son fácilmente vulnerables A ver Anda, coño, espérate ¿Y esto? Ah, no es nada, ¿no? Imposible ¿En serio? ¿Va a ser 1, 2, 3, 4? No te creo No, no Y lo otro que era en 1987 No, no Espérate ¿Era en 1987? 1987 de octubre Podríamos poner 10, 0, 7 O 0, 7, 10 A ver 10, 0, 7 No ¿Cómo era? Sí, 10, 0, 7 Ah, sí, ya estaba puesto el 0 No ¿Y 0, 7, 10? Coño Tampoco Ah, había otra taquilla, ¿no? Alguna tendrá que ser Coño Llave de agua Pesa bastante Y está algo oxidada Ok Vale Voy a probar con 1, 2, 3, 4 Primero Nada, ¿no? ¿Y 1987? Tampoco ¿Qué me estoy dejando? Vale Voy haciendo cortes Mientras investigo un poquito Aquí no hay nada Un weapon informativo pegado a la puerta Pedirla ya en la recepción Gracias Vale, espera Año de nacimiento Fácilmente vulnerables Ah, un momento Año de nacimiento Soy gilipollas Claro Esta foto es de 1987 Y cumple 30 años Con su puta madre Soy gilipollas Perdido Eh, un momento ¿Has colocado la llave de agua en la tubería? La llave está abierta ¿What? Claro ¿1957? No ¿Y en la otra? Fuck you Vale ¿1957? Una llave Papeles de divorcio La copia de un dossier Con documentación referente Una solicitud de divorcio Solicitud de divorcio Fecha 5 de octubre del 87 5 de octubre del 87 ¿Esto me tiene que dar algún tipo de pista? Un osito Para mi reina Un osito de peluche destartarado Con una nota entre los brazos Para mi reina For my queen Le falta el ojo Llave de la recepción La llave de una etiqueta con un nombre Por favor Uy, no me asustes, tío Cuando me... Es que... Largaña Páreme aquí Nada, ¿no? Sin electricidad Habrá que restablecerla antes Con los fusibles Aquí hay un papel Circular interna Sobre funcionamiento De las puertas electrónicas Introducir el código correspondiente Para desbloquear la puerta En caso de introducir el código incorrecto Tres veces El panel quedará bloqueado Durante diez segundos Y sonará la alarma No se puede cambiar el código Sin la autorización pertinente Todas las puertas electrónicas Se bloquean de forma automática En caso de no tener electricidad Lo de la alarma ¿Puede que sea para despistar o algo? ¿O algo? No funciona Sí, electricidad Habrá que restablecerla Vale Toilet La llave tiene una etiqueta Con un nombre Aseos Llave de los aseos Me falta la llave de esto, ¿no? Se la hago en llave ¿Qué es esto? Un fusible Otro más Vale Cojonudo Perdón, me tengo que pausar He tenido una pequeña emergencia Gastrointestinal ¿Qué coño estábamos haciendo? Ah, teníamos el fusible, ¿no? Vale Con los dos fusibles Ah, Toilets Tú, escúchame Vale, entra aquí Desbloqueado Oye, una limpiadita Parece que usan baños ¿Qué más ponía? Supongo que al menos son algo civilizados Hombre, no Porque están hechos una mierda Esto le echas un poquito de ácido Tío, el otro día compré un producto Que era para desatascar las tuberías de la bañera Es como un ácido Y para limpiar es Jesucristo Lo eché en las manchas de la bañera Porque sabes que se quedan como manchas de la cal y tal La bañera quedó como limpia, ¿eh? Como nueva, perdón No sé a qué venía esta información Pero ahí la tenéis Luego os digo si queréis cuál es I kill you Muerto Tengo que colocar una llave antes Hostia, me la gasté La usé atrás Un libro aquí Diario de Hopkins Un promoviendo diario con anotaciones conspiranoicas Y sucesos extraños Cada vez estoy más cerca de reunirme con ellos En su lejano mundo Después de meses investigando Y tratando de comunicarme Por fin Ellos se pusieron en contacto conmigo A través de un sueño lúcido Me dieron la respuesta De cómo relacionar los cuatro símbolos Abriré la puerta a su realidad Y conoceré la verdad absoluta Para que no se pierda la forma de llegar a ellos Tras que viví mi sueño en este diario Lo primero que vi Fue un gran bosque lleno de flores y fauna Después, en mitad de los árboles Emergió un volcán en erupción La lava fue cubriendo todo a su paso Hasta llegar al mar Finalmente, tras toda esa destrucción Vi el sol amanecer en el horizonte Dejé grabados los símbolos Fuera de este diario Para que si algo pasara Alguien continúe mi búsqueda Nos vemos al otro lado Hopkins Vale, esto es lo de green, red, blue y yellow Del tema de los fusibles Los cuatro símbolos deberían encontrarse en esta sala ¿Cómo que en esta sala? ¿Cómo que en esta sala? ¿Cómo van a estar en esta sala? Hay un coche ahí, ¿no? ¿Eso qué coño es? Eso ahí fuera es una bomba de agua Parece apagada ¿Cómo que en esta sala? ¿Dónde están? ¡Aquí hay uno! El símbolo que he grabado Parece una pirámide masónica Un póster de un trébol de la suerte ¿Y qué hago con los símbolos? No entiendo ¿Para qué sirven? ¡Qué asco! Aquí no hay más símbolos, ¿eh? ¡Eh! Esos son uroboros Han pintado un uroboros Verde, azul, amarillo Falta el rojo, ¿no? ¿Es ese o qué? Bueno, el rojo es este Es un símbolo satánico En forma de pentágono Pintado con sangre Vale, ¿tendré que hacer algo Con los fusibles? Una nota que explica El funcionamiento de los fusibles Red, un piso Azul, dos pisos Amarillo, jardín Verde, tierra neutral O sea, puedo poner dos, ¿sabes? Rojo Rojo Es que no entiendo esto ¿Se ha iluminado algo? Vale, aquí tengo el invent... Nada La linterna y esto Vale, espérate Es que con los fusibles Es que no entiendo lo de los fusibles Pero nos falta todo No funciona Nos falta todavía esto, ¿eh? Cirugía no abre Cerrada con llave Me falta algo Algún texto, ¿eh? Que me explique la combinación Las pastillas El pedido local Con una noticia relacionada Con el cierre Hospital psiquiátrico En la zona Esta mañana 9 de octubre del 87 El hospital psiquiátrico St. Valentine's De Illinois Se cerró a sus puertas Debido a constantes denuncias Interpuestas por familiares A lo largo de esos últimos años Se han denunciado Prácticas poco ortodoxas Por parte de los trabajadores Hacia los pacientes También se está investigando Una presunta violación Por parte de un celador A una paciente La policía empezó Su investigación Cuando varias de las familias Empezaron a interponer Querellas hacia el centro Debido a la total Prohibición de visitas Sin motivo aparente La respuesta del centro Fue que el paciente Podría reaccionar De forma muy agresiva Al ver a alguien conocido La policía solicitó El juez de instrucción Detener la actividad del centro Tras presentar pruebas suficientes A la fiscalía Como para llevar a juicio A los presuntos implicados Los trabajadores del centro Han sido puestos Bajo vigilancia policial Y prohibición de salir del país Hasta la vista del juicio Con fecha 6 de marzo Del 88 Vale, me están dando Muchas fechas No creo que alguna de esas sea, ¿no? Uy, esto no lo he leído, ¿eh? Vale, aquí no hay nada Aquí salí yo, ¿no? No, aquí no hay un carajo, tío Joder, horror Es que... Uy, qué horror ¿Cuánto tiempo habré estado inconsciente? Aquí no... Ah, no Algún código para desbloquearla Sin electricidad Habrá que restablecerla Más baños Aquí no hay nada más No me queda muy claro Qué tengo que hacer, tío Anda He pedido colgar con una noticia Relacionada con el director De psiquiátrico de la zona El director de San Valentine Robert Hill De 58 años Fue encontrado muerto En su oficina Por un disparo en la cabeza A quemarropa Los indicios apuntan Un suicidio Tras las acusaciones Presentadas por el juez De instrucción Por el momento La policía no ha querido Dar más información Sobre el suceso La policía sigue La desaparición de Paul Hopkins Ah, se fue el que escribió El diario Y cuidador del hospital psiquiátrico Fue visto por última vez Hace dos semanas Cuando la policía se acercó A su domicilio Para tomar la declaración Sobre la mala prensa del centro Ayer las alarmas sonaron Cuando la policía Se presentó en el domicilio Del imputado Con una orden judicial Y no encontró a nadie Se roga colaboración Llamar al número Ese es el pavo que está aquí El que nos estaba persiguiendo Bueno, persiguiendo no está, ¿no? Vale, déjame ver otra vez Lo del Primero A ver, son cuatro colores Serán cuatro números Para la taquilla Verde, azul No, verde, rojo, azul, amarillo Verde Es un trevo El de cuatro Ah Cuatro, por ejemplo Espérate Rojo, azul, amarillo Vale, esto que coño Son las puntas Una, dos, tres, cuatro Cinco, quizás Cuatro, cinco Esto es un cero Y esto es un tres Cuatro, cinco, cero, tres No se me ocurre otra cosa, eh Cuatro Cinco Cero Tres Mindblowing Vale Otro fusil Tengo tres ya, eh Revista De Otherside Una revista sobre fenómenos Relacionados con los ovnis De poca veracidad científica Por la exageración de la portada Abducciones en el condado de Kentucky ¿Cómo saber si mi jefe es un reptiliano? Los secretos del A51 Esto es un libro satánico, eso, ¿no? Ah, no Vale Tengo tres fusibles No Rojo Rojo Y rojo No Vale Rojo es Piso uno O sea, tenemos luz ahora ¿Puedo correr? ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué pasa si en lugar del rojo Pongo azul y todo eso Claro, al jardín no puedo ir Al ground, no sé qué El piso dos Podría haber puesto el yellow Que es el piso dos Pero claro, en el piso dos Solo tenemos el panel Pero no tenemos la contraseña del panel Hostia, me ha molado bastante, eh ¿Y esto? Estamos como despertando, ¿no? Porque se ve todo muy difuso ¿Ese es el hospital? Hostia, ¿quién coño es? Hostia, mira que es el padre que te ha traído aquí San Valentine's Hospital Ese era el celador, ¿no? Era el monstruo Tú, pero muy rebuscado Lo del bosque Lo de la contraseña esa, eh Esto es el principio Ese es el tipo Pero entonces Tu familiar está con pincha contigo Gente Squashmate Esto ha sido la demo ¿Vale? Podéis jugar a vosotros también si queréis Para intentar desbloquear el lado de arriba Pero no creo que se pueda O sí Igual es un secreto Que guarda la demo Si tienes que... No, se no tengo ni puta idea Me ha encantado ¿Vale? Recordad que es un vídeo patrocinado Tenéis el enlace abajo en la descripción Si le dais click Y le añadís a vuestra wishlist A mí me hacéis un favor Y a ellos también Así que pensad en ello Déjate un like Suscríbete si tal Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete si tal ¡Suscríbete al canal!